La poesía adquiere voz propia, con Abelardo Cán. Camino, Juana Castillo Escobar Camino por entre las sombras, aterido de frío, busco entre las hojas muertas tu cálida mano y en mí. Camino solo, entre espinos, sin importarme el brío con el que se hincan en mi carne sus acerados filos. Camino errante por entre bosques sombríos, te busco en la maleza y a la orilla de los ríos. Mi vida entera es un caminar, que persigue ansioso tus huellas, sin poderlas encontrar. Camino por entre las sombras, aterido de frío, busco entre las hojas muertas tu cálida mano y en mí. Camino y te sueño, convertida en diosa, y me río, porque al fin soy tu dueño. Pero camino y despierto, me veo caminando de nuevo, como un triste y solitario romero. Camino para encontrarte, pero por el camino te pierdo. Caminando prefiero soñarte, pues así puedo ser el dueño de tu boca, de tus ojos, de tu alma, de tu cuerpo, de tu pelo. Camino por entre las sombras, aterido de frío, busco entre las hojas muertas tu cálida mano y en mí. Camino, te sueño mientras camino, tú me llevas de la mano, en ella está mi destino. Camino. 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 Gracias.